Con el objetivo de que los estudiantes de licenciatura en estudios internacionales ofertada en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las materias de logística y tráfico internacional, así como de evaluación y elaboración de proyectos de inversión, se realizó la primera edición del Global Trade Showcase, Expoforo de Proyectos Logísticos 2024, este jueves 16 de mayo en las instalaciones del plantel. Es una materia que se imparte aquí en la Facultad y es parte de esta visión integral que tratamos de infundar en los jóvenes para que ellos, además de acercarse a otros campos de conocimiento como es la ciencia política, la ciencia social, pues también se acerquen a las ciencias económicas, que no es una, digamos, no es lo fuerte de esta licenciatura, pero a través de las optativas que aquí mismo se le imparten, pues es que los jóvenes logran acercarse a estos otros campos de estudios y que también a la hora de egresar ellos vean un abanico mucho más amplio de oportunidades para poder emplearse, ¿no? La actividad organizada por la doctora María José Enríquez Cabral, profesora de Logística y Tráfico Internacional, y por el profesor de Evaluación y Elaboración de Proyectos de Inversión, el doctor Luis Alfredo González Barros, consistió en la presentación de un proyecto logístico empresarial desarrollado en equipo como trabajo final para evaluar dichas asignaturas, en donde los alumnos no solamente se enfocaron en su formación para el ámbito público, sino también en el ámbito comercial. Y también en cierta medida, al ser la primera vez este tipo de dinámicas, también da el realce de que se está dando mayor predominancia a este tipo de enfoque de estudios, que en este caso es realizar comercio, realizar en cierta medida la estratificación o la planificación, pues, de crear un negocio de un producto como tal. Y además, pues, en cierta forma, el hecho de que se cree este tipo de eventos fortalece también a las materias optativas.